Ya ha finalizado el fútbol en 3ª División, ya ha finalizado el fútbol en 2ª División B, las dos categorías en las que mayoritariamente hemos grabado este año. Y con el recursivo ya sabéis que el fútbol no para y nos hemos venido al Campo La Mata, el Estadio del Candás Club de Fútbol, un histórico de la regional preferente y de la 3ª División que se juega a volver a 3ª División. Estadio del Candás Club Salen los jugadores a calentar y esto va a empezar, os dejo ya con el partido. La máxima categoría alcanzada por el Candás Club de Fútbol fue en la 3ª División, donde militó por última vez en la 2013-2014 y lucha hoy por volver a esa división. ¿Y qué pasó en los años que estuvo en 3ª División? Bueno, su máximo logro fue en la temporada 2008-2009 en la que jugó un playoff de ascenso a 2ª División B, en el cual quedó eliminado por el tropezón, pero al menos luchó ese ascenso a una 2ª División B en la que nunca llegó a participar. Y una temporada histórica para el Candás también fue la temporada 2009-2010, que concluyó con el único título de toda su historia, la Copa Federación Asturiana, que ganó 2-0 en el Carlos Tartiere al Langreo. Y llegó el descanso en el Estadio La Mata, 0-0, Candás 0, Universidad de Oviedo 0. Mientras, me voy a ir a la cantina, lo siento mucho por Ferantú, que hoy no está aquí, pero me voy a comer algo. ¡Va por ti, Ferantú! ¡Vamos, mi canijo! Este es el lema que está escrito en las gradas del Estadio La Mata, el del Candás Club de Fútbol. Y así es como apodan los aficionados a su equipo. Y os preguntaréis, ¿por qué canijo? ¿De dónde viene canijo? Bueno, viene del club predecesor al Candás Club de Fútbol de este pueblo, de Candás. Y os diréis, ¿y qué pasó con ese equipo? ¿Cómo terminó? Bueno, desapareció en la temporada 1941-1942 y el Candás Club de Fútbol se fundó en la 1947-1948. ¿Qué pasó en ese tramo de tiempo? Bueno, hubo una generación de futbolistas de Candás muy, muy, muy buena, que lastimosamente se iban a equipos de la región, como el Marino del Banco, el Real Avilés, etc. Hasta que en el año 1947 jugaron un amistoso contra el Marino del Banco, en el que sorprendieron, y devolvieron la ilusión del fútbol a este pueblo, a Candás. En la temporada 1947-1948 se fundó el Candás Club de Fútbol y lo siguiente ya es historia. No, joder, si te quiero al revés, madre mía. ¡Os junté! Bueno, y mirad la peculiaridad de este estadio, y es que me estoy agachando porque aquí abajo estamos grabando con el trípode para que veáis, pero es que hay un cambio de rasante que nos permite estar desde aquí viendo el partido a ras desde este. ¡Suscríbete al canal! Y hoy el Candás se enfrenta a la Universidad de Oviedo, también conocida como la Uni, conjunto que necesitaba una victoria para mantenerse en regional preferente. Una victoria que, bueno, por el momento no está consiguiendo. Pero, ¿qué es lo más destacable de la historia de este conjunto? Las tres temporadas que consiguió estar en Segunda División B. Y, claro, diréis, ¿por qué fue tan importante? ¿Por qué tal? Bueno, lógicamente un conjunto universitario en Segunda División B es bastante extraño, y más cuando fue uno de los primeros conjuntos universitarios en estar en esta división. Bueno, aquí estoy con Aitor, ya ha finalizado el partido. Nada, no habéis conseguido el ascenso, pero ¿cómo valoráis la temporada en general, a pesar de no haber conseguido el ascenso? Bueno, siendo realistas, nosotros sabíamos que este era un año especial, no solo para nosotros, para todos los equipos, por el tema del COVID. Y no es ninguna excusa, nos costó empezar, nos costó arrancar, y yo creo que fuimos con ese lastre todo el año. Pero bueno, a partir del segundo partido el equipo compitió muy bien, no perdimos ningún partido, solo encajamos el otro día en el último suspiro, y la verdad que al equipo no se le puede pedir nada más. Parecía que estábamos muertos, el equipo siguió, tuvo sus opciones, pero bueno, no llegamos. Simplemente seguir y el año que viene volver a intentarlo, así es el fútbol. ¿Y ves Alcantara, es un conjunto fuerte para el año que viene volver a intentarlo y pelearlo? Por supuesto que sí, yo lo tengo claro. Tengo claro que el año que viene, no sé si vamos a estar o no, porque los demás equipos también querrán estar, pero nosotros va a ser a por lo que vayamos a ir. Vale, muchísimas gracias y muchísima suerte para el año que viene. Y ánimo, a seguir así. Gracias. Estoy con Sergio Trapico, goleador en el día de hoy, dos golazos. Y nada, ¿cómo valoráis el partido de hoy, a pesar de no conseguir el ascenso? Bueno, ya sabíamos que estaba difícil, que no dependíamos de nosotros. Y bueno, lo que nos quedaba era ganar el partido y esperar. Bueno, ya ves, fue lo que hicimos, es un partido más holgado que tuvimos en toda la temporada. Y bueno, por lo menos para despedir el año con buena cara y nada, a esperar otra oportunidad. Y nada, ¿cómo valoras esta temporada en Eutandás, tu actuación personal en el equipo y todo, tu papel? Bueno, ya ves que este año fue un poco atípico por todo lo del COVID y los cambios que hubo, que se empezó a jugar, se paró. Entonces, bueno, un poco peculiar la temporada y bueno, costó coger el ritmo. Pero ya, una vez que ya jugamos dos, tres partidos, ya me fui viendo mejor y nada, contento, contento de eso. Porque he llevado un año parado prácticamente y me vi bien, me vi como buenas sensaciones. Nada, pues muchísima suerte para el año que viene y muchas gracias a ti. Finalizó el partido en el Estadio La Mata, finalizó el partido en el Estadio Alcandás con un 4-0 a favor del conjunto local. Y resultado que sí desciende a la Universidad de Oído a primera regional. Desde aquí les deseamos un pronto retorno. Y bueno, Alcandás, a pesar de no haber logrado el ascenso, como hemos visto aquí ahora al hablar con los jugadores, y hemos visto, hay un ambiente muy bueno, un ambiente muy familiar, todos los niños jugando por aquí. Y muy contentos, a pesar de no haber logrado el principal objetivo, ya que creen que han hecho una muy buena temporada y están convencidos de que el año que viene lo van a lograr. Quiero que deis like, quiero que os suscribáis todos los que estáis viendo esto, y quiero que activéis la campanita. Por favor, nos ayudáis muchísimo a crecer haciendo estas tres cosas. Recordadlo, por favor. Nos vemos.